¿Qué tal amigas y amigos de Jornal Sport? Pues ya estamos aquí de regreso, arranca la categoría intermedia, la temporada 2023 de la categoría intermedia de UNEFA y ya estamos con esto regresando a la actividad del fútbol americano después del inicio de año y hoy estamos en el casco de Santo Tomás, en el casillero Jacinto Dicea, Casa de las Águidas Blancas que reciben a los Pumas, a Catlán, ambos equipos están ya calentando en este momento y desde aquí les vamos a tener el primer reporte del año de la categoría intermedia. ¡Gracias! 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 una jugada de 5 yardas de avance, han sido prácticamente frenados y han tenido que entregar el balón el 3 y fuera, así que por el momento marcadores de 18 por 0, Águilas Blancas dominando el partido. Allá viene Pumas Acatlán, parece que despiertan, se están moviendo muy bien esta serie ofensiva, viene el paso, vamos a ver y es anotación de las Pumas Acatlán, finalmente logran romper el 0 en la pizarra, fue la serie ofensiva, lograron frenar por primera ocasión las Águilas Blancas en el partido y ahora están consiguiendo sus primeros 6 puntos. Cambiaron el esquema de juego, comenzaron a tirar pases más cortos, buscar un poco la carrera también y les está resultando a los Pumas Acatlán que ya se metió en la pizarra. Por ahora 18 por 6 está ganando el conjunto del Politécnico pero estamos ya a la mitad del segundo cuarto y con ello viene el intento de punto extra por parte de los Pumas Acatlán. La patada, vamos a ver, es buena. 18 por 7 se coloca la pizarra. Segundo cuarto, Pumas Acatlán rompe el 0. A punto de anotar Águilas Blancas en un engaño, engaño de patada de espeje, no lo lograron pero estuvieron a punto de anotar. Se está terminando la primera mitad, parecía que Pumas frenaba nuevamente a las Águilas Blancas, sin embargo en una jugada que simuló ser patada de espeje hubo un engaño. Buen regreso por parte de las Águilas Blancas que ahora tiene el balón colocado en la yarda 14 con pocos segundos de juego. Vamos a ver si logra marcar puntos antes de irse al descanso. Colback mandando señales, va a ser por carrera, viene allá al lado izquierdo, allá viene, vamos a ver si se mete. Se quedó a 6 yardas de la anotación. Segunda oportunidad y 2 para el conjunto politécnico, 6 yardas para anotar. Colback, vamos a ver, va a ser por tierra, por el centro y es detenido rápidamente. Tercer oportunidad para el conjunto de las Águilas Blancas. Balón colocado en la yarda 6, 2 yardas para primero y gol. 50 segundos en el reloj de juego, vamos a ver si logra marcar puntos. Colback mandando sus señales, solo un corredor atrás, colocado al lado, viene por carrera, va a estar la pichada, vamos a ver, se va a meter y ahí está, touchdown del conjunto politécnico. Anotación de las Águilas Blancas. Lograron marcar antes de irse al descanso y están elevando la ventaja a 24 por 7. Hay que recordar que esta jugada se da luego de que pintaron una patada de despeje, lograron avanzar el balón más de 60 yardas y llegaron a colocarlo aquí muy cerca de la zona de la estación. Y con ello, ahora están a punto de irse al descanso con una muy, muy cómoda ventaja. Viene el intento de punto extra. Bueno, y con esto, el conjunto del politécnico se va arriba 25 a 7. Bueno, ha culminado la primera mitad aquí en el casco de Santo Tomás, Casillero Jacinto Licea. Las Águilas Blancas han dominado al inicio del tercer cuarto, del segundo cuarto. Pumas-Zacatlán parecía reaccionar, lograron detener por fin a la ofensiva politécnica y lograron robar una buena serie ofensiva en la cual marcaron sus primeros puntos en el partido. Pero luego de ello, la defensiva de Águilas Blancas reaccionó, los frenó y en una última serie ofensiva, el conjunto politécnico parecía estar frenado, sin embargo, en la patada, en la supuesta patada de despeje, realizaron un engaño, pudieron correr el balón más de 60 yardas y luego de ello, por una carrera por el lado derecho, lograron marcar más puntos y así se van al descanso con ventaja de 25 puntos a 7. Se está poniendo bueno el juego. Pumas-Zacatlán parece que está despertando y se está poniendo bueno. Vamos a ver qué nos depara para la segunda mitad. Primera serie ofensiva de Águilas Blancas en la segunda mitad. Primero y diez, van avanzando y moviendo bien el balón. Ahí viene una pichada que se va por el centro del corredor. Acatlán fue detenido en su primer ataque de la segunda mitad y ahora Águilas Blancas está buscando volver a marcar puntos. Palo Colocado en la yarda. Número 13, segunda oportunidad para las Águilas Blancas. Lograr acercarse luego de un par de castigos que cometieron los Pumas-Zacatlán. Sujetando de la careta y ahí viene, va a ser por el centro. Ahí viene, ahí viene, se va a meter, se va a meter y es anotación del conjunto Politécnico. Primera serie ofensiva de la segunda mitad y la están culminando con anotación, aunque surge un pañuelo que va a ser actitud antideportiva por el festejo. Águilas Blancas se va arriba en la pizarra. 31 a 7. Contundente el ataque del conjunto Politécnico. Pumas-Zacatlán no logró frenar el ataque de las Águilas Blancas y con ellos se están yendo muy, muy abajo ya en la pizarra. El punto extra es bueno. La pizarra se coloca 32 a 7. Los Pumas-Zacatlán se acercan, segunda oportunidad. Vamos a ver, es por tierra. Está buscando el lugar y se va a meter, se va a meter. Anotación de las Pumas. Responden con puntos a la anotación de las Águilas Blancas para abrir la segunda mitad y están consiguiendo su segunda anotación del partido. 32 a 13 se coloca la pizarra en este momento. Estamos cerca de la mitad del tercer cuarto. La defensiva de Pumas-Zacatlán no logró frenar el ataque Politécnico, pero la ofensiva parece que está despertando y se está poniendo nuevamente la pizarra. Y en el intento de punto extra. Es bueno y ahí está. 32 a 14 se pone la pizarra. Ha finalizado el tercer cuarto del partido y las acciones se ponen cada vez más emocionantes. Pumas-Zacatlán abrió intentando meter puntos, sin embargo fue detenido. Posteriormente Águilas Blancas logró marcar puntos y así se fue arriba en la pizarra, pero Pumas-Zacatlán respondió con una anotación. Y ahora están moviendo muy bien el balón. Se acaba de terminar el tercer cuarto. Vamos a ver si logran marcar nuevamente en el último periodo. Por ahora la pizarra es de 32 a 14 en favor del conjunto de las Águilas Blancas. Primera oportunidad para las Pumas-Zacatlán. Vamos a ver si logran avanzar. Son detenidos rápidamente. Balón colocado. Va a quedar colocado en la yarda número 19. Están buscando marcar puntos. Su serie ofensiva anterior estaba moviendo bien el balón. Sin embargo se jugó una cuarta oportunidad y corto. La defensiva de Águilas Blancas los frenó. No lograron anotar. Vamos a ver si ahora logran ponerse nuevamente en la pizarra. Coneback, balón en su poder. Busca receptor. Ahí ven el pase. Vamos a ver. Y es pase largo. Se queda largo. Tercer oportunidad y 8. Coneback pifia el balón. Vamos a ver. Va a salir. Lo va a capturar. Lo van a capturar. Y va a perder muchas yardas. Es capturado atrás. Desafortunada jugada. Pierden 11 yardas los Pumas. Están en cuarta oportunidad y 17 por avanzar. Cuarta y 17. Luego de un tiempo fuera. Vamos a ver qué mandan los Pumas. Ya se las deben jugar en todas. Están muy abajo en la pizarra. Se está terminando el reloj de juego. Así que vamos a ver qué mandan. Coneback se echa para atrás. Tiene el balón. Tiene el pase. Vamos a ver. Ahí está el rezador completo. Vamos a ver. Y es anotación de los Pumas. Le sirvió el tiempo fuera. Lograron coordinarlo muy bien. Y ahí está nuevamente a ponerse la pizarra para acercarse. 32 puntos a 20 en este momento. Buena jugada por parte de los Pumas. Cuarta oportunidad y 17 se arriesgaron. Pase largo es completo y están marcando puntos. Van a buscar conversión de dos puntos. Vamos a ver si la logran. Un receptor de cada lado. Tres del lado derecho. Perdón. Viene Coneback. Va a correr. Va a correr. La va a intentar solo. Y ahí está. Y es buena la conversión. Se acercan ahora. 32 puntos a 22. Solamente 10 puntos la diferencia. El partido con cuatro minutos de juego. Segunda oportunidad. Los Pumas Zacatlán se están acercando nuevamente a la zona anotación. Coneback buscando. Pase incompleto. Pero Pumas Zacatlán está buscando marcar más puntos. La diferencia es ya de solo 10 puntos. Allá vienen los Pumas. Tercero oportunidad y 7. Coneback buscando. Rolado. Está el receptor. Pase interceptado. Interceptado. Este número 3 de Guilherme Blanca se lo está llevando. Y con ello podría haber finiquitado el partido. Se quedó corto el pasador. Había receptor. Sin embargo se quedó corto. Allá estaba este número 9. Hermano de Johan López que está de receptor. Sin embargo el balón no le llegó. Allá hay un safety. Este número 1 logrando un safety. Vamos a ver qué marca. No. Lo están marcando en yarda 1. En yarda 1 lo marcaron los oficiales. Tercera oportunidad y 20 yardas por avanzar para el conjunto politécnico. Balón colocado en su yarda 1. La jugada anterior la defensiva de Puebla se fajó. Los detuvo atrás. Habíamos visto como que era safety pero los oficiales decretaron que había sido una yarda. Y vamos a ver qué hacen ahora. Vamos a ver bien. Lo están deteniendo. Me parece que ahora sí va a ser safety. Ahí está. Dos puntos para el conjunto de Acatlán. Y van a recibir la bola con menos de dos minutos en el reloj. La pizarra ahora es de 32 puntos para Aguilas Blancas. 24 para el conjunto de Acatlán. Gran regreso de Pumas en la patada. Se están metiendo en la yarda número 20 y el partido se aprieta. La diferencia solo es de 8 puntos en la pizarra en este momento. Queda por ahí de un minuto de juego. Vamos a ver si los Pumas Acatlán no van a igualar el partido. Oportunidad balón colocada en la yarda 19 de las Aguilas Blancas. Pumas Acatlán buscando igualar la pizarra. Ahí ya viene el pase. Interceptado nuevamente. Y se está yendo, se está yendo. Vamos a ver. Se salió el terreno de juego pero parece ser que con esto Aguilas Blancas estará sellando la victoria. Mala fortuna para el pasador. El balón rebota en las manos del receptor y se le está quedando el profundo. Pues llegamos al final del partido. Se está terminando un gran partido. Aguilas Blancas está simplemente hincándose ya para consumir el reloj de juego. La pizarra final 32 puntos a 24. Pumas Acatlán cerró fuerte el partido. Se puso a 8 puntos de igualarlo. Estuvo muy cerca se colocaba en la yarda a 19 pero vino un mal pase del coreback. Rebotó en las manos del receptor la recogió en el perímetro el profundo y con ello prácticamente se finiquitó y se firmó la victoria de las Aguilas Blancas. Gran partido para iniciar la temporada 2023 de la categoría intermedia de la UNEFA. Buen partido aquí en el casco de Santo Tomás. Aguilas Blancas se lleva la victoria 32 puntos a 24. Sin lugar a dudas un buen partido y un gran inicio de categoría. Es el arranque de la temporada y esto nos dice que nos vamos a esperar aún cosas muy importantes a lo largo del año. Sigan con nosotros aquí en Hot Lasport. David, gran triunfo para abrir la temporada ¿no? Se complicó al final del partido ¿cómo te sentiste? La verdad es que muy cansado fue una victoria complicada pero el resultado se dio. La defensiva se dio muy bien lograron frenar prácticamente toda la primera mitad y al final en las partes importantes frenaron ¿no? Estos gracias al Scout que nos han dado un excelente cocheo y así se va a llevar a lo largo de la temporada. La categoría intermedia está creciendo mucho ¿cómo la vislumbras este año? Nos vemos como campeones como campeones invictos. Pero ves la categoría muy complicada ¿cómo ves los juegos? Tendríamos que ver en la próxima semana que esos trabajos auténticos de Apumas ahí se va a seguir. ¿Pero cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se hagas el partido? Físicamente me siento muy bien un poco cansado pero son los resultados que se dio. Águilas Blancas se vio completo ¿no? Funcionaron a la ofensa y a la defensa. Sí, nos vimos muy completos la verdad es que nuestro equipo se conformó excelente y eso nos dará muy grandes resultados. Muchas gracias hermano. Emiliano te tocó enfrentar en el primer partido una ofensiva que realmente resultó explosiva en los dos primeros cuartos ¿no? ¿Qué tan complicado fue? Sí, pues al principio no nos acostumbramos bien al sistema ofensivo de Águilas al final ya en el segundo cuarto ya fue que empezamos a cruzar y cómo pararon ¿no? Y pues estuvimos sí, sigue pero pues no nos dio la ofensa no tuvo malas jugadas y así toca a veces. ¿Te esperabas un partido tan complicado? Sí, sí, sí claro, es un clásico y siempre se espera esos golpes de todo. ¿Cómo vislumbra la temporada? La categoría intermedia está subiendo mucho ¿Cómo vislumbra la temporada? Sí, pues es un muy buen nivel y yo creo que es todo para arriba todo para arriba. Como Zacatlán perdió a muchos jugadores importantes con referencia al año pasado pero muchos mostraron también talento este año ¿cómo viste a tu equipo ya este año? Sí, claro hay muchas estrellas muchas estrellas de la temporada hay muy buen nivel yo diría que igual o mejor que el anterior entonces solo hay que esperar y hacer bien la chamba y vamos a sacar el trabajo. ¿Ya es tu último año en intermedio? Me queda otro pero este año subo mayor ¿Este año ya subes a mayor? Sí. ¿Cómo vislumbras que le puede ir al equipo después de lo que viste hoy? El equipo al final reaccionó bastante bien y tuvieron un cierre realmente espectacular Sí, claro si hicimos las cosas bien desde el principio ya andábamos pero las circunstancias no se dio y ni modo cuatro horas fácilmente Decías ahorita otros bien los platos rotos ¿no? Los platos rotos sí, claro otros bien en su casa van a pagar esta derrota Este equipo va para cosas fuertes ¿no? Somos contenientes ¿Sí? Somos muy buenos contenientes y vamos por eso ¿Cómo te sientes tú en lo personal? Te vimos muy activo Sí, claro pues me gusta el americano me apasiona y es lo que amo ¿Sí? ¿Cuántas tacleras tuviste más o menos te recuerdas? pero tuviste varias ¿no? Creo que seis siete, ocho unas por ahí ¿Por ahí? ¿Qué fue lo más complicado? Tienen un callback muy movible se mueve mucho El callback es muy movible entonces eso nos cuesta pero al final lo contuvimos y todavía No se logra la victoria pero al final un clásico siempre se va uno contento Sí, siempre siempre entonces es todo Muchas gracias De nada ¡Gracias!